Con la presencia del alcalde Álvaro Berger, Víctor Bellman, presidente de la Corporación de Turismo y Vicky Johnson, directora creativa del festival, se realizó el pasado viernes en dependencia del Hotel Cabaña del Lago el lanzamiento oficial de esta sexta versión del Festival de la Lluvia 2014. Por este motivo desde ya se está invitando a la comunidad a comenzar a decorar vitrinas y fachadas de locales comerciales, restaurantes, hoteles y casas, además de inscribirse en las actividades preparadas y de esta forma ser parte de la magia de celebración del solsticio de invierno. Esta sexta versión se realizará entre el 12 y el 21 de junio y tendrá como eje temático Los Colores del Alma, la Ciudad de las Rosas, y convertirá a Puerto Varas en una gran fiesta comunitaria de la cultura y el turismo. El alcalde Berger agradeció la invitación a participar de la Corporación de Turismo, valorando la importancia que tiene este tipo de eventos que junto al municipio ha logrado incorporar a gran parte de la comunidad. Bueno, primero agradecer nuevamente la invitación de la Corporación de Turismo y todos los aliados que trabajan en virtud de que tengamos una bonita fiesta de la lluvia. La verdad que es el segundo año consecutivo en que participamos en esta sexta versión y lo hacemos con mucho grado, porque sentimos que primero es una fiesta que estimula a la gente de Puerto Varas, que le invita a que generemos primero romper la estacionalidad, segundo, es un momento de alegría, es una fiesta en donde nos encontramos justamente con el elemento vital que más tenemos acá en el sur de Chile, y especialmente en Puerto Varas, que es la lluvia. Por lo tanto, la invitación a toda la gente de Puerto Varas a participar en esta fiesta de la lluvia, nosotros nos sentimos muy agradados hoy día de que podamos hacer un evento tan hermoso en conjunto con la empresa privada y lograr justamente la entretención de cada una de las personas de nuestra comuna. Por otra parte, como es tradicional, Garzones y Mucamas de los distintos hoteles participantes mostrarán una vez más todas sus destrezas y su trabajo transformando las calles de Puerto Varas en un verdadero escenario para los más atrevidos y locos desfiles, pero siempre manteniendo una estética elegante y sutil, para lo cual se realizarán variadas competencias como carreras de garzones, carros alegóricos, desfiles de paraguas, pintacaritas para los más pequeños, entre otras, según informado por la productora encargada del evento. Para este año tenemos, bueno, el día viernes, vamos a partir con la premiación de las vitrinas que se realizan en toda la ciudad y además vamos a tener una banda y una quema de darle la bienvenida al solsticio a un paraguas grande aquí en la FIUNA que está aquí al final de Puerto Varas. Y además el día sábado vamos a tener la carrera de garzones, vamos a tener la carrera de camas, el desfile de carro alegórico y lo de los paraguas que es lo más lindo y además vamos a tener unas nuevas actividades este año en donde vamos a enfocarnos mucho a los niños con pintacaras, pesca milagrosa y el árbol de los mensajes para que la gente deje su mensaje del invierno. En el invierno nos sacamos el pudor, nos ponemos las máscaras y salimos a ser parte de un todo. Este festival es un intento de crear una cultura nueva, entretenida, libre de miedos y capaz de reírse de sí misma, señaló Vicky Johnson, creadora de esta idea que ya se ha instaurado como tradición en la ciudad de Puerto Varas, generando un sentido de pertenencia. Estamos invitando a toda la comunidad a empezar a preparar sus paraguas para la sexta versión del Festival de la Lluvia que se celebrará en Puerto Varas del 12 de junio al 21. Por favor, intégranse a la información en los diarios, en las radios, infórmanse y vengan a celebrar con nosotros el gran despliegue de paraguas y caros alegóricos en la ciudad de Puerto Varas. Desde ya la Corporación de Turismo y la Municipalidad de Puerto Varas invitan a la comunidad a inscribirse en las distintas actividades programadas en la Casa del Turista de la Ciudad, haciendo un llamado a hoteles, restaurantes, colegios, instituciones, tiendas y familias de Puerto Varas a sumarse una vez más a esta nueva versión del Festival de la Lluvia 2014.